Bien amigos, dentro de las estrellas que nos encontramos por esta alfombra, también nos encontramos a la hermana de Kevin del Castillo, Verónica del Castillo, la cual últimamente está envuelta en una polémica, porque se dice que, se rumora que ella le bajó el novio al macero, de hecho pues ya los hemos visto en algunos eventos juntos, y pues muy enamorados, ¿verdad? Se le cuestionó sobre eso y sobre otros temas, y pues esto fue lo que nos comentó Verónica del Castillo. Vamos para tres. Tres meses y ya viven juntos. ¿Y cómo tomaron esa decisión? Bueno, pues se crezó. Pues cuando se siente, se siente. Exacto. Felicidades, ¿cómo estás? Hola, primo. ¿Qué novedades? Pues nada. ¿Ya tú muy enamorada? ¿Cómo estás? Ya me tocaba, ya ves que mis terapias y mis cursos de neuroabundancia sí sirven para atraer, no para ir atrás de nadie. Exacto, porque ya ves que decían que te lo habías robado. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No, yo soy muy respetuosa. ¿Cómo ves? No, yo siempre me dirijo a las mujeres, y siempre mi contacto fue con ella, y solamente la vi una vez en mi vida. No puedes considerar a alguien tu amiga si la ves una sola vez en tu vida. ¿Tú cómo te sientes de esta polémica en la que se involucraron después de todo esto? Pues es chistoso, ¿no? Es chismos son chismes. Dos mujeres. Que no es, porque tú dices que te terminó, que terminaste muy mal tomando terapia, y la gente piensa que Alma es la que sufre por amor, y que no le va bien, y que le tocan puras personas no convenientes. Y no voy a hablar ni bien ni mal, lo único que sé es que, como lo dije en el programa de Ventaneando, me llevo lo mejor de ella. Fue una gran maestra, y le agradezco un año entero de su vida a la donna. ¿Y qué opinión te merece que las redes digan que a fuerza te quieres relacionar con alguna famosa? A ver, como, por ejemplo, ¿qué? Pues Alma y ahorita Vero, que las dos son famosas. O sea, mi pregunta es, si ando con una famosa, ¿está mal? O sea, ¿tengo que andar con una persona que no sea del medio? Pues se me presentó, se nos presentó la oportunidad y la tomamos, ¿no? Porque no es de que yo, hey, vente para acá. Ella tomó también, creo que es lo suficientemente madura para decidir con quién andar y no con quién andar. También Vero, perdón, con todo respeto, también se dice que a lo mejor, y pues hay temor de que pudiera haber a lo mejor un interés económico. ¿Tú qué nos puedes decir también de esto? Pero te da temor, ¿no? Te vemos muy enamorada. ¿Tú me ves lista o tonta? Listísima. Por eso te preguntamos. Por eso. Pero cuando uno se enamora... Como mujer inteligente, pues ahora sí que ya supe lo que es mantener a medias a alguien. Nunca más lo haría. Y cada vez que salimos, él paga todo. Y aparte, pues se está poniendo para la casa. Aparte de que cada... Entonces... No, y aparte tenemos otra casa en Cuernavaca, que también yo comparto con ella. Y en San Miguel de Allende. Y nos quedamos en San Miguel de Allende, y nos quedamos unos días en Cuernavaca, en mi casa, y nos quedamos en México. Sí, no, sí, sí, te entiendo perfecto, porque las mujeres enamoradas hacen tonterías. Y es válida. Pero no, ya a estas alturas de mi vida. Y también para aclararlo, ¿no? Por supuesto, claro. Aquí nadie le entiende a nadie. Ya a estas alturas de mi vida, a mis 52, uno no busca a quién le mueve el tapete, sino a quién se lo sostenga. Exacto. Ay, qué buena palabra. Oigan, ya viven juntos. El siguiente paso tal vez sería la boda. Ay, no, espérenos. Por eso se hacen los chismes, no, ya no voy a tocar el tema de moda ahorita. Pero tú no, ya no, a tu edad, y como lo has dicho, una mujer inteligente, una mujer madura, ya no buscas el clásico anillo, el vestido blanco, la fiesta, ya no, ¿sí? El anillo sí. Yo lo sostengo, y lo dije antes, y lo vuelvo a decir. Yo creo en el matrimonio. Y para que una pareja sea bendecida, tiene que casarse. Así es que yo soy un hombre de familia. ¡Ah! ¡No te amarró! O sea, sí, es un hombre decidido, pero ya estás preparada para ese tipo de ideología. Y para eso hay que vivir, hay que conocernos más. No hay un drink por aquí. Y etcétera, 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 ¿no? Y con respecto a esas palabras, ¿tú estás comprometida también a tener ese hombre así? Y que se haga lo que a lo mejor él desea. Sí, yo soy una mujer de compromiso. Todas mis relaciones han sido largas, han sido de mucho tiempo. Y te digo, yo le pedí a Dios un hombre de fe, un hombre con una situación económica resuelta y un hombre que hubiera sufrido mucho. René, es eso. O sea, Dios me contestó. ¿Desde hace cuánto no tenías una relación? Hace dos años y medio. Antes de la pandemia regresé un anillo. No sé si se acuerden. ¿Y por qué te gustan los anillos? Porque lo hiciste ahorita notorio de que el anillo sí lo quiero. No, es un decir. ¿No? Es un decir. ¿Sí? O sea, sí me volvería a casar, pero... Pero en una, Kermes. Ah, no, no. Exacto. No, para él sí es importante. Para mis papás también, pero la verdad, o sea, no... Yo ya... Bueno, tú ya pagaste dos facturas, yo nada más una. Por eso. Oye, ¿y tú, hijo, qué opinas de esta relación? Se llevan muy bien, se caen muy bien. Y ya me decía, mamá, por favor, yo te novio. Eres muy piqui, eres muy delicada, eres muy exigente. Yo le dije, a mi edad, mi hijo mío, se llama selectiva. Pero cambiando un poquito de tema, salió una foto publicada de tu hermana con tu mamá, Maribel Guardia, y se le criticó que porque dicen que ni las operaciones le han servido, que se ve ya demasiado, que los años le han caído encima. ¿Tú qué opinión tienes? ¿A Maribel o Kate? No, a tu hermana que? Pues no sé, es que no vi la publicación, pero pues es más chica que yo. Yo tengo 52, yo le llevo dos años. Yo creo que está muy bien, muy guapa, pero no estoy enterada. ¿Se ha hecho abrasiones? No, bueno, pues nuestro Brasil se suicidó porque lleva una vida muy vacía, pero así en la cara no. En la cara no. Pero no te incomoda que la critiquen acerca de eso, que a lo mejor la edad ya le ha caído. No me molesta nada. Cuando tú te ofendes, es el lego el que se ofende. No me ofende que me inventen que si yo robé o no robé un marido, un esposo, un novio, no. Porque cuando tú sabes quién eres, no. Me da risa, me divierte mucho, pero no, la verdad yo soy amor y paz. Lo sabemos. No me ofende y estamos ya con piel de elefante ya, mi hermano y yo, pues imagínense. Así es. ¡Felicidades! ¡Besos, besos, 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 besos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Qué pena! Ya discutimos la... No te preocupes. No importa, no importa. Ahí tienen amigos, esas fueron las palabras de Verónica del Castillo y de su novio. Obviamente, pues niegan dichos rumores. Al igual que también se rumora que el novio, pues, también está con ella por cuestiones económicas. No solamente porque, por lo que se dice, que ella le bajó el novio a otra persona, ¿verdad? Y eso fue lo que nos comentó ella. Pues ahí tienen. Cada quien, pues, tiene su opinión, ¿verdad? Saludos.